LEMON PAI Deja que yo te cuente, cuando era pibe Usaba frenillos pa' arreglarme todos los dientes Fui monaguillo, independiente Con mi mamá Elsa iba a misa hasta los viernes Solo en la masa, fumo a toda hora Toda las hostias, pa' comerla a cualquier hora Habilitando, por papi lucho, mesa del vino Me decía yo te escucho Y me escuchaba Y yo le hablaba No decía nada All the night Es lo que hay LEMON PAI En Walewai All the night Es lo que hay LEMON PAI En Walewai Pégale para atrás Ya pronto un rock serás Guasa Basura espiritual Cabeza artificial Guasa Quiero que duele a poco Como el hito nevia navegando el orinoco DEMON PAI DEMON PAI No quiero timonear Prefiero relajar Un tubo terminal DEMON PAI DEMON PAI DEMON PAI DEMON PAI DEMON PAI DEMON PAI No valewai Dejale para atrás Ya pronto un rock serás Guasa Guasa DEMON PAI Pasura espiritual Cabeza artificial Guasa 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 Puta madre La voy a silenciar Gracias por ver el video.